Hola, el día de hoy les he traído estas frutas que tienen una alta concentración de vitamina C como es la papaya, las naranjas, los kiwis y también las fresas para que juntos preparemos un jugo que nos va a ayudar a aumentar nuestra capacidad inmunológica Para este jugo vamos a utilizar papayas Las papayas dentro de las frutas que tenemos acá son las que tienen mayor concentración de vitamina C También utilizaremos fresas para aprovechar todo su poder reconstituyente y revitalizante Vamos a colocar kiwi que apoya muchísimo nuestras vías respiratorias Además tiene muchísima incidencia en episodios de cansancio, de fatiga e incluso en nuestro estado de ánimo Bueno, le colocaremos también bananos para aprovechar su dulzura y contrarrestar así un poco la acidez de las frutas que tenemos en este momento Un poco de hielo Un poco de hielo Y estamos listos para licuar ¡Wow! Esto se ve delicioso Espero que cada vez incluyan más alimentos naturales como las frutas en su alimentación diaria Nos vemos en el próximo video